Volando en la AMG Muy frecuente se ve Elista ha reventado De morritas el 10 Y en el reloj las 4.16 Vaya por gato pues Mi companda torcida De fresa cruena bien Yo creo que otra vez lo vamos a hacer Nos gusta el desmadre Nos mueven las nalgotas Son las babies que invité Y ya van tres días de lo que Traigo la nariz reseca Compita pa' hacerme un corte Y al lado de ahí de la jelera Quiero que otra vez nos amanezca Nos gusta andar en la peda Pura morrita buena Y maniajona se navega Quieren irse pa'l hotel Las dos periolas Y un periquito lavado Para andar bien escarpé Y así suena el estilo calisco Mi viejito Y pa' que sepa que pa' rato Mi compa Diego llama Jálense la greña viejo Los lentes prana al cien Ojos rojos son también Palas secas, champaña Y el tiempo en Rolex lo ve Primo, no haces el toque y la luz Y el coquito también Que ahorita andamos receta Huerando otro nivel Las vengalas siempre truenan Con un chingo de botellas Las rolitas del estilo Y Diego llama Nos altera Las maquitas siempre se revientan Con pura plebita buena Que cuidado con la envidia Que te atrasa cuando llega Añiñe, ¿pa' qué vino? Claro Nomás tres días de locera viejito Traemos encima Y lo que falta